Me llamo Guadalupe Romino Lomato, yo dibujé ese dibujo porque en mi comunidad, en mi comunidad de Chalagrapán hay artesanías que es como lo que hacen las mochillas, ¿quién son? Tengo 11 años y curto del quinto año de educación primaria, yo vengo a representarles un dibujo que habla sobre el turismo de Zacapuazla, este dibujo me gusta mucho porque aparece una familia visitando los monumentos de Zacapuazla, me gusta mucho el lindo Zacapuazteco porque representa a todos los mexicanos, valientes, que se enfrentaron el 5 de mayo en la lucha contra los franceses. A ver, dime de qué se trata tu dibujo. ¿Te ayudo mamá, papá, quién o tu hermano? Yo. Bueno, ¿y de qué se trata? A ver, ¿de qué se trata el dibujo? De... ¿Del paisaje, de dónde es? Este paisaje, ¿de dónde es? La poza. La poza. ¿De la poza, de dónde? ¿Dónde está esa poza? Está muy cerca de mi... ¿De tu casa? Ya les voy a hablar sobre mi dibujo. Se trata sobre Apurco, sobre la cascada olla. Me inspiré en este dibujo porque un día fui a hacer un picnic y fuimos a ver la cascada. Y, pues, me gusta mucho porque ahí hay mucha naturaleza y hay mucha agua. Y aquí ya dibujé a la señora tomando fotos a la cascada. El segundo lugar de la categoría de nueve años para Jessica Bonilla Cárcamo. El segundo lugar de ocho años, Magali Ramiro Miranda. Y el primer lugar de nueve años, Maite Garcés Martínez. Bueno, continuamos con la siguiente categoría. En el tercer lugar, en el tercer lugar, de doce años, Rosaura Guerrero Parra. En el segundo lugar, de once años, Alan Valentín Rojas Arriaga. Y en el primer lugar, de once años, Joana Evita Hernández Chávez. Así es, recién acabamos de terminar el concurso de Cultura Turística Municipal Infantil. Y, bueno, muy a gusto, muy contentos por el recibimiento que tuvo la gente para con nosotros. ¿Hubo un gran número de participantes? Así es, fueron 26 participantes, de los cuales eligieron a solamente seis, tres de cada categoría, que fue la mini y la junior. ¿Y qué edades? De seis a nueve y de diez a doce años. ¿Cuál fue la invitación a través de las escuelas? A través de las instituciones educativas. Bueno, hubo una invitación por medio de una convocatoria y puntos a seguir. Y, bueno, los seis mejores de cada categoría, de cada institución, se hicieron presentes esta tarde. Bueno, contamos con la participación de diferentes directivos y profesores de las diferentes instituciones educativas que conforman el Centro de Zacapuestla. Representan a Zacapuestla en el concurso estatal. Y esperemos que de ahí se vayan al federal. Hubo reglas que comentábamos, era muy importante que fuera solamente un dibujo con colores, ¿no? Así es, bueno, yo aquí tengo los dibujos que realmente fueron los representativos porque fueron en colores, ellas a crayones, de madera, a lápiz, a lapicero y en un tamaño carta, realmente ya fuera cartoncillo o papel cascarón, pero finalmente el tamaño era carta. ¿Eran las bases de la comunidad? Eran las bases de la comunidad, sin ningún adorno, sin ningún nada. Y bueno, el tema fue cómo, bueno, sí, cómo beneficia el turismo a tu comunidad. Y ya los niños plasmaron a través de un dibujo cómo beneficiaba el turismo en la comunidad. Así es, Jessica Bonilla Cárcamo, del Internado Pedro Molina Corona. Maite Garcés, de la Escuela Héroes de Zacapuestla. Magali Ramiro, de la Carlos Betancur Molina. Rosaura Guerrero, del Centro Escolar Héroes de Zacapuestla. Joana Evita, de la Carlos Betancur Molina. Alan Valentín Rojas Arriaga, del Internado Pedro Molina Corona. Así es, a todas y cada una de las instituciones educativas que participaron, bueno, se les lanzó una invitación y adjunto la convocatoria. ¿También se hubo algo de desconocimiento por parte de los padres? ¿Algunos trajeron dibujos grandes o papel cascarón? Así es, nos encontramos con dibujos muy bonitos, muy padres, muy creativos por parte de los niños, pero desgraciadamente no cumplieron con las reglas a seguir y bueno, fue por ello que fueron descartados.